Hola, soy Nomi García de Villahermosa y hoy vamos a hablar un poquito de la PNL. ¿Qué es la PNL? Es una disciplina que estudia el comportamiento de la mente humana con el fin de poder determinar modelos y patrones acerca de la percepción y la conducta, así como técnicas para modificarlos. ¿Qué significa eso en español? Que nuestra mente funciona de acuerdo a patrones que hemos aprendido y estos patrones se pueden observar y modificar, es decir, podemos reprogramarnos. La primera vez que yo escuché de esto pensé que era onda, yo soy bonita, yo soy bonita, yo soy bonita, pero si lo que te repites no es congruente con lo que sienta tu corazón, de nada te va a servir. Es importante que se trata de modificar tu mente y no solamente de decir cosas diferentes. Si bien está relacionada la mente con lo que hablas, el chiste es que tú pienses, sientas y hables en la misma sintonía. ¿Vale? Ahora, ¿cómo nos podemos reprogramar? Pues dándole nueva información a nuestro cerebro y para modificar de esta forma nuestro comportamiento y nuestras emociones. ¿Cachas? Se trata de cambiar esos pensamientos que hemos adoptado durante toda nuestra vida y que nos generan creencias limitantes. Son estos pensamientos los que nos están frenando de alcanzar realmente todo lo que queremos y tristemente no nos damos cuenta, por eso no llegamos a nuestro potencial. Esta programación no se ve solamente en nuestra mente, sino que también en la forma que hablamos, como ya te decía, pero además, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te expresas? El PNL es el instructivo de tu computadora. Esta es tu computadora, pero tienes que alimentarlo para sentirlo. Así que, de entrada te puedo contar que la mente piensa en positivo y tú lo puedes experimentar con tus hijos. Si tú le dices a tus hijos, no toques, no toques, adivina qué va a ser. Lo va a tocar. Pero si en vez de eso les dices, mira, vamos a jugar rompecabezas, mejor vamos a jugar con esta plastilina, ¿qué crees? Ya cambiaste su cerebro positivo. Y así es como vamos alimentando. Entonces, no te pierdas la próxima sesión. El próximo martes vamos a seguir platicando un poquito de esto. Bye, bye. Chau.